¿Por qué te marcaste, dulce amor mío? Te hagan mi corazón muy herido Pues recuerdo las caricias y amores Que me dabas olvidando rancones Quisiera sentir otra vez tus besos Tus manos acariciando mi piel O hay que en la nostalgia llegaste a mí Escribo una carta y te digo así Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí ¿Por qué te marchaste, dulce amor mío? Dejando mi corazón muy herido Hoy recuerdo las caricias y amores Que me dabas olvidando rancones Quisiera sentir otra vez tus besos Tus manos acariciando mi piel Hoy que en la nostalgia llegaste a mí Escribo una carta y te digo así Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí Tengo muchas ganas de besarte amor Ay amor, ay amor En las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.